Más de 120 stands dieron vida a la ya tradicional Expo Campesina, que este año ya cumplió su onceava versión de nuestra comuna de Saavedra, que reúne artesanos, agricultores y productores de la zona costera de la Araucanía, quienes deleitaron a visitantes y turistas durante todo este fin de semana. De esta forma, en la Plaza Arturo Prat, con la presencia de nuestro alcalde Juan Pallafil y diversas autoridades locales, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la onceava versión de la Expo Campesina, con su tradicional corte de cinta. A todo esto se sumó a la inauguración una espectacular muestra de baile por el ballet folclórico Magia Chile de la Universidad de la Frontera, donde deleitó con bailes y vestimentas típicas de la zona. Estamos dándole el inicio y tratando de tener un fin de semana agradable, entretenido, con muchas cosas hoy día, tanto en la gastronomía como en la artesanía, en los productos agrícolas, en la exposición de animales, maquinaria, el tema artístico, el tema cultural. Fruto del trabajo que hace nuestra gente durante todo el año, para poder tener la oportunidad de mostrar lo bueno que han realizado en esta época y en esta feria, para poder recibir nuestros turistas, nuestra gente de nuestra propia comuna, que también nos viene a visitar, de otras comunas y de otras ciudades, para poder ir fortaleciendo también nuestros microemprendimientos de nuestra gente en las distintas áreas y también para fortalecer el turismo acá en nuestra comuna. Feria que ha sido considerada como la más grande de la costa de la Araucanía, que tiene como finalidad mostrar la innovación y el desarrollo de las agrupaciones de productores, agricultores y artesanos de Saavedra y la región. Yo traigo productos de lana, a base de todo de lana de oveja, que es una instancia de venta, también es un momento donde uno puede exponer lo que uno hace como artesana. Ando traiendo todo de mi huerta, ando traiendo tomate, ando traiendo mote, todo de la casa. Yo he venido y he participado como más de tres años, entonces la encuentro bien, buena la encuentro, en la feria. Yo soy de lejos, soy de Yangi, pero como me gusta vengo a trabajar. Lo que laboro yo son licores artesanales, entre esos amaretto, cacao, manzanilla, menta, fernet y los famosos licores de manjar. Manjar plátano, lukuma, chirimoya, coco, frambuesa. Y a los de le manjar le puse nombres exóticos, como el kamasutra, continúa con el viagrín, sigue con el orgasmo y termina con el oh my god. Desde que empecé a venir, hace como 11 años, se ha ido innovando, se ha ido perfeccionando esta muestra, la cual bien para Puerto Savera y bien para nosotros, los expositores que venimos ya tanto local como de afuera. Así que felicito a la municipalidad y a los organizadores mayormente, los cuales se enmeran por cada año, tener una muestra más bonita, mejor, con buenos artistas. De esta forma, durante los tres días, la Plaza Arturo Prat recibió a los miles de turistas quienes pudieron recorrer los distintos stands de artesanos, donde encontraron productos 100% naturales y preparados con ingredientes orgánicos, esculturas de madera talladas con motosierro, conservas innovadoras y mucho más. Además, deleitaron de la exquisita gastronomía que cada día prepararon nuestros emprendedores locales. Buena la venta, hemos vendido ya bastante y estamos contentos, está trabajando, lo que hace mucha calor nomás, pero hay que aguantar. Y ojalá que nos vaya a todos bien, no a uno nomás, que es un sacrificio muy grande esto y que lo vaya bien y que vengan los turistas y que le ofrecemos cordero asado, cerdo asado con papa cocida, pebre, sopa y pilla y ensalada chilena. Locales donde los visitantes pudieron ver cómo se cocinaban los deliciosos asados a la plaza que usted pudo deleitar, además de cazuela de pollo de campo, pastel de papa y diversas otras delicias. Muy exquisitos los almuerzos, estaba súper rico. Nos comimos una cazuelita de pollo de campo, mi hija se comió una empanadita, así que todo muy bonito y muy exquisito. Cada año llama mucho la atención al turista. Yo me he dado cuenta de esto de la misma gente que viene llegando al pueblo, le va contando uno, pueden ser parientes, pueden ser amigos. Llegan todos este fin de semana, es algo muy llamativo a la gente. También se sumaron a esta exhibición precaria animales de las distintas razas. Finalmente felicitar a todos los funcionarios y a la gente que ha ayudado para que esta expo salga de la mejor forma posible. Novedosa iniciativa que cumplió su onceava versión de la expo campesina, que se llevó a cabo durante estas tres jornadas consecutivas, en las que reunió a miles de personas venidas desde distintos puntos de nuestra región, país y extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!